Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. 20 de julio de 1969, el Apolo 11 llega a la Luna. Es el mayorito hasta el momento en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay una parte oscura. Acaban de confirmarnos la pérdida de señal con el Apolo 11. 21 minutos en los que el mundo pierde vista a Neil Armstrong y sus dos acompañantes, y en los que ellos emprenden una misión que lo cambiará todo. Al final va a resultar que no estamos solos, ¿no? No, señor. No estamos solos. Así arranca Transformers 3 en la Luna, y ya en la Tierra, concretamente en Chicago, comienza la acción. Explosiones y disparos en esta superproducción, cuyo presupuesto supera los 400 millones de dólares, junto a Avatar, la película más cara de la historia. Quien ya no se enfrentará a las máquinas es Megan Fox. Los supuestos riff y rafes, entre ella y el director Michael Bay, aceleraron el proceso de renovación de caras, y qué mejor rostro que el de un ángel. Rosie Huntington es una de las estrellas de Victoria's Secret, y desde ahora también la nueva novia del protagonista de la saga. Un romance que veremos en 3D a partir del próximo verano. ¡Muchas Perry! ¡Muchas Perry! ¡Muchas Perry! Gracias por ver el video.